Cuidado con los soñadores porque son peligrosos. Hola y que Dios te bendiga cada día más. Esa frase, cuidado con los soñadores porque son peligrosos, la escuché hace algún tiempo y me causó mucha gracia, pero después me llevó a reflexionar si era cierto o no era cierto que son peligrosos. La verdad es que hay soñadores y soñadores. Están los soñadores que hacen castillos en el aire, se fabrican su propia película, son unos típicos Steven Spielbergs de sus propios sueños y a veces viven la película, creen la película y a veces generan conflictos en los que los rodean porque los involucran en algunas cosas imposibles que después los arrastran o los salpican con su fracaso. Pero también hay otra clase de soñadores, los soñadores de la fe, los soñadores que le creen a Dios y caminan soñando las cosas de Dios pero en lo sobrenatural. Entonces esos soñadores también son peligrosos porque lo que dicen lo hacen. Lo que hablan parece que están edificando castillos en el aire, pero meses o algunos años después ves que pudo completar lo que dijo y aunque parecía absolutamente imposible, Dios los ayudó. La palabra de Dios, la Biblia, tiene palabras para esos soñadores de fe. Me encanta como Dios dice en el Salmo 60, en Dios haremos proezas y Él vencerá a nuestros enemigos. Así que Dios dice que aquellos soñadores que lo hacen acompañados por Dios son soñadores de fe, que se atreven a creer las cosas grandes de Dios. Entonces esos reciben desde el cielo la capacidad de ser visionarios para ver cosas que están más allá, reciben una gracia especial para poder planear lo que van a hacer y reciben favor y poder sobrenatural para alcanzar cosas imposibles. Realmente caminar con Dios te permite alcanzar cosas extraordinarias. En Dios haremos proezas, dice el Señor, y si te atreves a ser un soñador en fe, no un soñador loco que por su propia cuenta quiere alcanzar las cosas. Está bien confiar en uno, pero estoy diciendo que es mejor confiar en uno, abrazado de Dios o agarrado de la mano de Dios, porque entonces vamos a hacer verdaderas proezas. Insisto, te animo a que seas un soñador de Dios, un soñador de fe, que te abraces a Dios, que conozcas a Dios, que le creas a Dios y que camines de acuerdo a su palabra. Y te aseguro que en Dios vas a hacer proezas. Que Dios te bendiga cada día más.